de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix. Qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Normalmente dedicamos este espacio semanal para conocer lo que estamos haciendo sociedad y gobierno en pro de un Morelos mejor, de una sociedad de derechos, en una especie de ejercicio de rendición de cuenta, de transparencia, de contacto permanente. Pero así como es importante conocer qué hacen las instancias estatales, federales, municipales, la iniciativa privada, también es muy importante para nosotros que sepan que al interior de los medios públicos de Morelos contamos con instancias, con personas y con recursos para que ustedes, quienes nos siguen a través de la radio o de la televisión o las redes sociales, sepan que hay un acompañamiento. Y la persona y la figura que encabeza este puente de comunicación, de recepción de propuestas, de críticas, de sugerencias, es la defensora de las audiencias. Y Alma González Figueroa es quien en este medio público ejerce esa función. Querida Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Qué bueno de contar de nuevo con la oportunidad de estar aquí en el programa. Pues mira, tú formas parte del instituto. En alguna ocasión comentamos que estás dentro sin estarlo porque eso te permite la objetividad de verificar si estamos cumpliendo con nuestra misión, con nuestra visión, con los valores, con la programación, con la normatividad, con la inclusión, con tantas cosas que la figura del defensor de audiencias como tú tiene que estar muy atento. Así es, estoy exactamente en medio. Tengo que ser imparcial, lo más objetiva posible, apegarme a los derechos constitucionales y por ende a los derechos de las audiencias para poder cumplir mi función. Está por un lado las audiencias que son todo el público del Instituto Morelense Radio y Televisión, el público de radio y de televisión. Y por otro lado están ustedes, el medio que es el Instituto Morelense Radio y Televisión. Entonces yo estoy en medio y en el momento en el que alguien del público, de las audiencias me escribe o llama, porque ya vamos a contar con un buzón telefónico para que llamen y dejen su mensaje y después platicaremos cómo va a ser la mecánica. Pero en el momento que me dejen un mensaje o me escriban y me digan, fíjate que no estoy de acuerdo con algo o sentí violentados mis derechos o propongo lo siguiente. Entonces yo en ese momento tengo que tomar cartas en el asunto, revisar qué sucede, consultarles a ustedes, a la persona responsable del área que haya emanado el mensaje por el cual ha sido cuestionado el instituto. Entonces obtener una respuesta que generalmente ha sido favorable a la petición de las audiencias. Te comento que han sido pocas las llamadas, los correos y que necesitamos mucho más participación de la ciudadanía. Tú lo mencionabas en un principio, en la medida en la que la gente que ve y escucha al instituto pueda participar más, escribir, involucrarse en la programación, se va a generar una ciudadanía participativa. En ese sentido el instituto colabora con la alfabetización mediática, es decir, con un mejoramiento de cómo las audiencias, cómo los públicos de ustedes están haciendo una recepción de sus mensajes, una recepción activa, ¿sí? Una forma de que no nada más lo oigo y ya digo qué bonito, qué feo y apago la radio. No, no, no. El chiste es que participen. El tema de la programación de contenidos es producto de una serie de procesos. No son ocurrencias, no son antojos, no hay un gusto personal, tiene un porqué, cubrimos objetivos muy claros, la inclusión está entre ellos, la atención a todos los sectores, a los niños con programas infantiles, el tema de la mujer que nos preocupa muchísimo, abatir la violencia contra ella. Dar espacio a los jóvenes, a los creadores, a los géneros literarios, a la poesía, a la pintura, a la ciencia, a la tecnología. Es decir, nuestro esquema, nuestro panorama, nuestra oferta tiene un porqué. Pero tú lo dices muy bien, quizás alguien del público sienta que no estamos cumpliendo al 100% y quisiera proponer un esquema, un programa, qué tipo de lenguaje o de vocabulario utilizar, los alcances en cuanto a actualización. ¿Hay forma de hacerlo? Te pregunto a ti porque pasa por tu filtro, ¿no? Claro, sí, claro. Pues antes de contestar, yo lo que he observado es que el instituto cubre mucho o una gran parte de las necesidades comunicativas del auditorio en el estado de Morelos. Y sí pasa por, debe pasar, digamos, por mi filtro. El asunto es de que, por ejemplo, en el área de la ciencia, ustedes tenían varios programas en ciencia, pero han hecho una revisión de la programación. Es correcto. Quizás no ha habido una queja de las audiencias, pero ustedes sí han estado al tanto, han revisado, ya hemos avanzado en tal cantidad de programas, en tales temas, pero sentimos y observamos que aún todavía nos falta por mejorar esto y dar una respuesta mejor. Entonces, en ese sentido, yo veo como que están cumpliendo. Yo no soy una fiscal, no soy una censora. Persecutora. No soy una persecutora ni nada, pero sí tengo que ver cómo lo está haciendo el canal. Entonces, sí podría funcionar como un filtro en la medida, lo sería más en la medida de que la población sí pudiera comentarlo más. Yo insisto mucho que necesitamos esta participación de la ciudadanía porque, por ejemplo, si no se han quejado de que desapareció un programa, sería fundamental que me escribieran. No tanto en queja, no como preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué obedeció ese cambio? Exacto, para que también ustedes tuvieran la oportunidad de decir a sus radioescuchas, sus televidentes, bueno, como el instituto está renovando sus producciones porque vemos, etcétera, 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 les vamos a brindar una mejor calidad. Entonces, en ese sentido sí sería como un filtro, pero mientras no exista la necesidad, yo nada más tengo que estar en la observancia, en el conocimiento total de su programación, en ver que respondan, como decía hace rato, a las necesidades comunicativas de la población y que estén en apego a los derechos, ¿sí? Mencionaste, pues digamos, lo fundamental que es apegarse a la niñez, dar respuesta a la niñez, a la mujer. No lo me dijiste, pero sé que lo hacen también, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Totalmente, adultos mayores. Tienen el programa sobre aprender náhuatl. Sí, un resumen de noticias en lengua náhuatl también. Exacto, me dejan poco trabajo que hacer ustedes. Qué bueno. Pero pues con eso me da tiempo también de echarle más ganas a buscar la participación de la ciudadanía, Carlos. Pero todo es perfectible y sobre los nuevos proyectos, sobre el papel de la defensor de las audiencias y los canales de comunicación, es con lo que regresaremos después de la pausa aquí a Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Morelos Trabajando. Gracias por ver el video. Con la defensora de las audiencias en los medios públicos de Morelos, Alma González Figueroa, y antes de la pausa platicábamos de toda la función de la figura que tú encabezas, y mucha gente quizás se preguntaría, ¿la defensora de las audiencias a quién defiende o de qué los defiende? Defiendo los contenidos negativos y de las malas producciones, de la falta de calidad en la producción. Entre los derechos está que la población pueda contar con contenidos que correspondan a sus necesidades, tanto de entretenimiento como de conocimiento, educación y todas las áreas que has mencionado, ciencia, etc. Yo tengo que defenderlos de que sí cuenten con eso, sobre todo en un medio público, claro, en un medio comercial también, pero eso es otra área, otro tema. Yo tengo que defender de eso. Dentro de los derechos también está el que las producciones estén realizadas con calidad, que no falle la señal. Yo sé que eso es una situación delicada cuando, por ejemplo, si Morelos, que a veces tiene unas condiciones de lluvia demasiado intensas y las cosas se complican, se sabe que es algo eventual, pero si es una emisora, no estoy hablando del instituto, pero si es una emisora que no se preocupa por tener una calidad en la producción, una calidad en el manejo de los contenidos. En la recepción incluso, estamos fallando, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, yo me encargo de defender de eso. Si una persona me escribe y me dice, no puede ser que en tal programa se estigmatice a un sector de la población, entonces yo tengo que revisar ese programa, ver qué sucedió, revisar los derechos de las audiencias si estigmatizaron, por ejemplo, a alguien de una zona rural. Sí, sí. Y hay un asunto también tan aparentemente leve, pero muy importante. De eso se preocupan los derechos de las audiencias. De que si ustedes tienen una programación y cambian un programa de horario y no lo informaron y me escribe alguien y me dice, oye, me cambiaron mi programa. Y no supe. Y no supe. Entonces, si me lo envía y está muy enojada esa persona, yo tengo que comunicarles a ustedes qué pasó con esto, ustedes me tienen que informar si es verdad, si no notificamos el cambio del programa y vamos a rectificar nuestra falla, vamos a anunciar que el programa se cambió por tales razones. Qué valioso, una cosa tan simple que a veces podríamos perder de vista, no es nuestro caso, hay una comunicación permanente, pero sí son facultades tuyas estar al pendiente y responder a las personas. Tú mencionabas que hay una línea de comunicación, además de las otras tradicionales, un correo electrónico, una carta, un mensaje en redes, pero que ahora tenemos ya otro recurso más, ¿no? ¿Un buzón de voz? Sí, un buzón de voz. Además del correo electrónico que es Defensoría en minúscula y sin acento, arroba imryt.org, que es a donde me pueden escribir. Ya vamos a contar, aquí en el instituto van a tener un teléfono, el teléfono del conmutador, más la extensión 124, en donde cuando entre la llamada va a entrar un buzón y las personas van a poder dejar el mensaje. Yo lo voy a estar revisando. Sería muy importante que dejaran un número de teléfono para que yo me reporte y pueda conversar más ampliamente con la persona y poder tomar nota del asunto que quiera tratar, ¿no? Para poderlo continuar. Ese es el inicio del proceso, ¿no? Muy bien. Entonces, ya vamos a contar con esa extensión 124. 243-6200 extensión 124 para que accedan a este recurso, marcan, les dan un menú de opciones, dejan su mensaje de viva voz en el buzón, dejan un dato de contacto, correo electrónico o teléfono para que nuestra Defensoría de las Audiencias entre en contacto con ustedes, se abunde la información y se sientan, como debe de serlo, perfectamente bien atendidos, ¿verdad? Así es, Carlos. Y pues para eso estoy. Esa es la figura de la Defensoría de las Audiencias. Es un papel que es muy importante mencionar que en el Estado de Morelos, el único medio de comunicación que cuenta con la Defensoría de las Audiencias es el Instituto Morelos. Porque deben contar con esta figura medios públicos y privados también. Y privados. Ahorita no sé si el público sepa que desafortunadamente, bueno, afortunadamente la figura de las Audiencias surge a través de la reforma de telecomunicaciones que se dio en el 2013, en el 2014, donde se promulga la existencia de las Defensorías. Pero desafortunadamente el año pasado, en el 2017, surgió una controversia y ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia algunos de los derechos y de los lineamientos de las Defensorías de las Audiencias. Entonces, ahorita está, digamos, está en un impasse en cuanto a definir algunos derechos y algunos de estos lineamientos. No obstante, el Instituto Morelos de Radio y Televisión continúa con este trabajo, con esta labor, cumpliendo con la ciudadanía, ¿no? A mí me parece muy importante mencionarlo. No es el único medio. En el país hay varios medios, sobre todo los medios públicos, son los que siguen insistiendo y trabajando y dándole respuesta a la población. Entonces, eso es muy importante mencionar, que la gente, que las audiencias de este instituto sepan que el instituto se preocupa y vigila que se cumplan los derechos a cabalidad. Pues sí, tenemos derechos porque estamos consumiendo productos de comunicación, productos comunicativos que pretenden, esa es la meta, satisfacer las necesidades de información, que ahorita hablamos del tema informativo, de divulgación de la ciencia, de los valores, de la historia, de las buenas costumbres, del entorno ecológico. Es decir, es muy amplio el rango. Con este tema vamos a continuar. Después de la pausa, cuando volvamos a Morelos trabajando, no se vayan. Ya estamos de regreso en Morelos trabajando, platicando con la defensora de las audiencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, Quien ha sido muy generosa en el concepto de que estamos cumpliendo, pero igualmente puntual serás, como en algún momento lo has hecho ver, lo que estamos dejando de hacer, que podemos mejorar, perfeccionar, innovar incluso también, pero sobre todo cumplir. Es un asunto de cumplimiento. Así es, Carlos, quizás eso no lo saben las audiencias y lo deba yo de informar a través de ustedes, que son el conducto, de qué es lo que he hecho, cuál ha sido mi labor, porque queda de manera interna. Si yo he observado que falta algo o que sobra algo por una actitud, algún decir de alguien dentro del micrófono, lo he hecho de manera interna, lo he publicado y es importante que eso se sepa, porque eso forma parte de democratizar también el medio. Entonces, sí es fundamental que el público se entere qué es lo que se está haciendo. Oye, y hablando de enterarse, una de las funciones de los medios públicos, que por su propia razón de ser y su esencia, como medios de comunicación, de corte educativo y cultural, es la información, que además es un derecho consagrado en la Constitución. La población tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo de una manera oportuna, objetiva y veraz. Y hemos hecho un esfuerzo porque nuestros espacios de noticias cumplan con esa función. Es un derecho que ustedes informen las razones por las cuales están haciendo esto, porque, como lo dices, no es nada más la cuestión de imagen, de que se vea bonito en televisión o que se escuche bonito también, sino por qué también se han modificado, por qué unos contenidos ya no están o si están, por ejemplo, por qué incluir ciertas notas o no incluirlas. Eso es fundamental. La información, toda la información que puedan ofrecer a sus audiencias es fundamental para que sepan a qué se debe cambio. No nada más, pues mira qué bonito, se ve mucho mejor ahora, pero no me dice nada, no me aporta. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué modificación ha habido en lo que se considera como todo el campus, todo el campo de noticias? ¿Qué noticias se consideran? ¿Qué noticias no? A mí, por ejemplo, ayer me preguntaban, ayer o antier me preguntaban cómo se deciden qué notas, cuáles sí, si tienes mil notas que cubrir un día, cómo priorizas las diez más importantes, ¿no? Entonces, toda esa información es muy importante que también lo pudieran comentar con sus públicos, ¿no?, a través de las formas que ustedes escojan. Pero sí es fundamental, es un cambio muy importante que está teniendo ahorita el instituto y que las audiencias deben saber a qué se debe. Sí, porque tenemos que cumplir con este compromiso, con esta obligación y con el derecho de estar perfectamente bien informados, con oportunidad, lo acabamos de comprobar en unos esquemas que hemos retobado, a raíz del sismo del pasado viernes, 16 de febrero, inmediatamente reaccionamos para salir e informarle al público qué estaba ocurriendo, incluso mucho antes que algunas dependencias oficiales, ya teníamos de información nosotros con el contacto directo con la autoridad. Creo que eso es muy ponderable porque queremos cumplir al máximo con el derecho a la información. Sí, por ejemplo, la ciudadanía debe de saber, debe estar informada de que en el momento que está sucediendo un evento como el temblor del pasado viernes, cuentan con este medio para informarse que no van a salir corriendo de la cabina, porque ustedes han demostrado que se quedan dentro de la cabina, se esté cayendo o no se esté cayendo. Entonces, están cumpliendo con la información. Entonces, es importante que la ciudadanía sepa, ese es su derecho, que cuentan en los momentos difíciles con la información de lo que está sucediendo y cuáles son sus repercusiones. Esa es una obligación. Totalmente. Y ya para terminar, por cuestión de tiempo, Alma, es un año político-electoral, tenemos que apoyar y estamos inmersos en eso. Y una parte que te corresponde, como alguna vez lo conversamos, es el respeto al derecho de réplica, que ahora ya está elevado a rango constitucional, artículo 6º, una reforma muy ambiciosa, muy clara, que ya no deja margen a la interpretación y que podamos, con tu ayuda, con tu guía, con tu consejo, con tu verificación y con tu función, cumplir cabalmente para la difusión de una cultura democrática en estos tiempos y la toma de decisiones para renovar el gobierno de la República Estatal y Municipal en el Estado de Morelos. Sí, claro, Carlos. Fíjate, el derecho a réplica, si es al que te estás refiriendo, que acaba de haber toda una discusión en la Suprema Corte de Justicia, resulta que sí, el medio está obligado, en caso de que se dio una información sobre una persona y la información no era la correcta, la cierta, si es una información incierta, o sea, que no es correcta, el medio está obligado a recibir la réplica de quien se escribió, es decir, por decir algo, si se escribe una nota sobre una persona y la nota no es exacta, entonces esa persona tiene el derecho de réplica, decir, sucedió esto en realidad, esta es mi verdad y lo que están ustedes diciendo es nuestro correo. Y lo vamos a cumplir a cabalidad. Entonces ustedes tienen que informar a las audiencias a través del medio la información que les dio en su derecho de réplica esta persona, este sujeto. Otra vez, Alma, ¿dónde te encuentran y cómo entran en contacto contigo? Con gusto en el correo Defensoría, con minúsculas, sin acento, arroba imryt.org y muy próximamente, yo creo que es cuestión de días, en el conmutador 243-6200, extensión 124, ahí pueden comunicarse, yo me reportaré de manera inmediata para, y por favor, ojalá que participe mucho sus audiencias. Y si alguien quiere venir a conocerte y a conocer el instituto por dentro, ¿se puede? Claro, no, claro, pues usted es el coordinador general, tiene que abrirle las puertas a las personas, a que conozcan cómo trabaja el medio público, cómo se crea la nota, cómo se hacen los programas, conocer a quienes escriben los guiones, cómo investigan, cómo se apegan a los contenidos, y cómo investigan los derechos para poder hacer contenidos que den respuesta a las necesidades comunicativas de su población. Pues estamos haciendo equipo en el ámbito de la imparcialidad que te corresponde. Exacto. ¿Verdad? Estás dentro, pero estás suficientemente fuera para cumplir con tu función. Estimada Alma, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Alma González Figueroa, la defensora de las audiencias. Ustedes cuentan con una mujer sumamente preparada, comprometida para esta función y seguirles sirviendo como se merecen los amigos y amigas de la audiencia de Radio Televisión y también las redes sociales. Hasta aquí el programa, a nombre de todo el equipo, muchas gracias. Soy Carlos Félix, hasta la próxima. Gracias.